Vamos con la segunda parte de la unidad que se refiere a fuerzas intermoleculares y propiedades físicas. El ejercicio dice lo siguiente. El cloruro de sodio se disuelve en agua pero no en enaxana. Explique. Para determinar en qué solvente pueden disolverse los compuestos tenemos que saber la fuerza intermolecular que presenta. Si el soluto y el solvente tienen fuerzas intermoleculares parecidas entonces serán misibles. Tal es el caso del cloruro de sodio y el agua pero no ocurre lo mismo con el cloruro de sodio y el hexano. Veamos por qué. Tanto el agua y el cloruro de sodio tienen fuerzas intermoleculares fuertes y ambos son compuestos polares. El cloruro de sodio es un compuesto iónico. En cambio el enaxano es un solvente orgánico, tiene fuerzas intermoleculares débiles, fuerzas de Van der Waals y totalmente apolar. Por lo tanto el cloruro de sodio no se puede disolver con el hexano ya que tienen fuerzas intermoleculares que no son similares, son totalmente diferentes. Bien, estos dos, el cloruro de sodio y el agua, H2O, tienen fuerzas intermoleculares más similares. Ambas son moléculas polares, tienen momento dipolar y fíjense en el caso del hexano no se genera momento dipolar entre sus enlaces. Por lo tanto es una molécula totalmente apolar y las fuerzas intermoleculares son débiles. Entonces no puede solubilizar a este compuesto, al cloruro de sodio. En el ejercicio 17 lo que tenemos que hacer es marcar la opción correcta. Yo lo que siempre les recomiendo cuando hay múltiples opciones es analizar primero el ejercicio y luego buscar la opción correcta. No empezar a leer las opciones porque así es como que se presta más a confusión. Seguimos analizando entonces las propiedades físicas y las fuerzas intermoleculares, o sea, entre moléculas. En este caso tendríamos que analizar cada una de estas moléculas y ver si pueden formar puente de hidrógeno con el agua o consigo mismo. De eso tratan las múltiples opciones. Para eso vamos a recordar el concepto de puente de hidrógeno. Fíjense que cada molécula de agua es capaz de formar cuatro puentes de hidrógeno. Eso explica su elevado punto de ebullición, ya que es necesario romper gran cantidad de puentes para que cambie de estado. Entonces, habiendo refrescado ese concepto de puente de hidrógeno, analicemos cada una de estas moléculas. No olviden que ustedes van a ver las moléculas así, pero en realidad cada uno de estos es un carbono y cada uno de estos que no están dibujados son hidrógenos. Analicemos la molécula A. ¡Gracias! Y la opción A sería la correcta ya que dice C. No puede formar puente de hidrógeno, ni consigo mismo, ni con el agua. Fíjense que las opciones son bastante similares, por eso yo siempre les recomiendo, vuelvo a repetir, que primero lo razonen, lo analicen y luego van y leen las respuestas y ahí seguro que lo van a encontrar. Si no, es un poco más complicado. En el ejercicio 18 dice Los puntos de ebullición del N-pentano y su isómero, el 2,2-dimetilpropano son 36,2 y 9,5 grados centígrados respectivamente. Marcar la opción correcta. Lo primero que vamos a hacer es dibujarlos. Antes que nada quiero aclarar que el isómero es una molécula justamente que tiene la misma fórmula molecular, pero de distinta disposición en el espacio. Si ustedes cuentan, acá hay la misma cantidad de carbonos e hidrógenos que en esta otra molécula. Y eso significa que son isómeros. Bien, vamos analizando cada una de estas afirmaciones y vamos a decir si son verdaderas o no. La primera opción dice un isómero es polar y el otro apolar. Es falso. Ya que las dos moléculas son apolares. Algo que me olvidé de decirles es que ustedes ahora no saben dibujar estas estructuras. Como acá lo indica, N-pentano, N significa que es una molécula lineal de 5 carbonos y la terminación ano significa que es un alcano, son simples enlaces. Y en el caso del 2,2-dimetilpropano, significa que la cadena principal es un propano también de simples enlaces y en el carbono 2 hay dos metiles, ¿sí? Este metil y este metil. Por ahora tengan en cuenta esto, así se van familiarizando con los nombres. La opción B dice la forma de la molécula determina el punto de ebullición. Habíamos dicho que estas dos moléculas eran isómeros, pero la estructura, la disposición en el espacio cambia. Fíjense cómo es esta molécula con respecto a esta. Esta, el N-pentano, es una molécula lineal y esta es una molécula ramificada. Fíjense, en el caso de las lineales, tienen mayores puntos de contacto y en el caso de una molécula ramificada, fíjense, el punto de contacto es menor. Por lo tanto, esta tiene menor cantidad de enlaces para romper y el punto de ebullición es menor. La opción C dice la forma del N-pentano es esferoidal. Es falso. El N-pentano tiene una forma más lineal. El que es esferoidal es el 2,2-dimetilpropano. Opción D, cuanto más contacto entre las moléculas, menores son las fuerzas del hondo. Esta opción también sería incorrecta. Sería cuanto menos contacto entre las moléculas, menores son las fuerzas del hondo. Opción E dice la forma del N-pentano es como una varilla y sus moléculas se tocan en un solo punto. También es falso, ya que tiene muchos puntos de contacto. El que solamente se toca en un solo punto sería el caso este. El 2,2-dimetilpropano. El ejercicio 19 dice, dado los siguientes hidrocarburos, el orden creciente de puntos de ebullición es, y hay que marcar la opción correcta. Y acá tenemos todos estos compuestos que son simplemente cadenas hidrocarbonadas. Aquí tenemos que analizar dos cosas. La cantidad de carbonos y luego la geometría de la molécula. Entonces, el que menor punto de ebullición va a tener va a ser el de menor peso molecular. Fíjense, el compuesto D es el que tiene menos cantidad de carbono, por lo tanto, es el que menos peso molecular tiene. Entonces lo colocamos en el primer lugar. También sabemos que el compuesto E es el que tiene mayor peso molecular, por lo tanto, va a estar al último. C va a ser el de mayor punto de ebullición. Entre estos tres compuestos, fíjense, el A y el B son los que menos carbonos tienen con respecto a C. Por lo tanto, el C ya sabemos que iría en este orden. Y faltaría ver cuál va primero, el A o el B. Fíjense, acá nos vamos a centrar más que nada en la geometría de la molécula. La más lineal es la B, por lo tanto, va a tener mayor superficie de contacto que la A, que es más esferoidal. Entonces la vamos a ubicar acá y la B la vamos a ubicar acá. Y esto es de menor a mayor. Por lo tanto, la opción correcta sería la A. Bien, hasta que llegaron conmigo, espero que se haya entendido cualquier consulta, cualquier duda. Nos vemos en los horarios de consulta o en las clases. La idea es que ustedes resuelvan todos los ejercicios en sus casas, los que no hicimos conmigo también. Y puedan llevar dudas a las clases. Así que, bueno, esperemos que les haya servido y nos vemos pronto.